El polémico caso de la concesión de alumbrado público a la Unión Temporal Urrao Iluminada por parte de la anterior administración avanza en términos jurídicos. El gerente de Empresas Públicas, Carlos Montoya, nos cuenta el estado actual de este delicado proceso. Y hoy es importante contarle a la comunidad urraeña que logramos en marco de la gestión realizada desde la gerencia y desde el equipo jurídico de Empresas Públicas de Urrao anular unas facturas que nos estaban llegando mes a mes por concepto de administración de la fiducia. Esa fiducia ya nos había generado alrededor de 16 millones en cobros de administración de la fiducia y logramos sustentarle a la fiducia como tal las razones por las cuales nosotros consideramos que ese cobro no era procedente. La fiducia nos entendió en marco de nuestro concepto de análisis y procedió a anular esas facturas en favor de Empresas Públicas. Pero quizás lo más importante de fondo y para contarle a la comunidad urraeña es que hoy ese contrato de fiducia lo liquidamos de manera bilateral entre el encargo fiducia y Empresas Públicas de Urrao. Continúa entonces el proceso en este caso, que tanto malestar y polémica ha generado en la sociedad urraeña y los usuarios del alumbrado público. Esperamos nuevas y buenas noticias que mitiguen los perjuicios que ha generado esta concesión.